Carrero, Cachapesero Nelena, Pupu, Ponar, Lucero, José, Volver Y mamá de Repu, Ponar Rejo derechocorate, Rejo cuate del Bagüey Parejo, Reba, Aco, Rejo, Primo, Reacule De sombrero, Cachapesero, Navi, De Chiripa De caquillera y Peacurro, De Alpargata o Solopá Reclusaba a la picada, Eseguigüe de Arapé A Playa Perego siempre descarga el Cachapé Y así va el Cachapesero por el norte argentino Y en las tristes madrugadas Solo le consuela su largo Zapucay P哈哈哈 Carrero, Cachapesero, Osama, Pobasero hoy cojamos a el Tadino Tereco, bachaco, pulpe, terejena y manguay Sampi, antere, ula y romare, yepe, puma, resabucay Nesombrero, capi, ilo, nambu y de chiripa De canillera y piangulo, de alpargata o solopar Le cruzaba la picada, le seguimos y arapé A playa, pereno, aje, le descarga el cachapé